Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo de las revistas es si Anderchel y Kerem Bursin volverán a unirse en el mismo proyecto. Erchel y Bursin, que se conocieron en el set de una serie de televisión y se enamoraron, pero se separaron al terminar su relación, volvieron a salir a la palestra con las últimas declaraciones. Especialmente el gerente de Kerem Bursin preguntó por qué no deberían participar en el mismo proyecto. Su declaración sacudió a la comunidad de revistas. Tras estas declaraciones, se espera con impaciencia ver cómo reaccionará el nuevo novio de Anderchel, Hakan Sabank. Anderchel y Kerem Bursin comenzaron una relación después de conocerse en la serie de televisión Sensile Cap en la que compartieron papeles protagónicos en 2021, y su amor atrajo gran atención tanto como la serie. El dúo, considerado la pareja más armoniosa por sus fans, se convirtió en trending topic en las redes sociales al compartir frecuentemente poses juntos. Sin embargo, entristecieron mucho a sus fans cuando decidieron irse en 2022. Tras la separación, se pensó que soplaban vientos fríos entre ambos y que no volverían a juntarse. Sin embargo, las recientes declaraciones del manager de Kerem Bursin volvieron a centrar la atención en esta expareja. Cuando se le preguntó en un programa al que asistió si el dúo podría participar en el mismo proyecto, el directivo dijo, las diferencias y los resentimientos son normales en este sector. Lo que vemos a menudo es que las partes se reúnen en condiciones favorables. Ambos jugadores son profesionales, por lo tanto, por supuesto que pueden participar en el mismo proyecto. La respuesta trajo a la mente la pregunta de si el hielo entre los antiguos amantes se había derretido. Si bien esta declaración fue considerada un reflejo de la comprensión de la competencia y la profesionalidad en el sector, el gerente de Anderchel prefirió guardar silencio sobre el tema. Es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará el amante de Anderchel, Hakan Sabank, ante estos acontecimientos. Herschel y Sabank intentaron mantener su relación alejada de la prensa durante mucho tiempo, pero confirmaron su amor con las imágenes que captaron juntos. Herschel y Sabank, la pareja favorita del mundo de las revistas, eran vistos con frecuencia en lugares lujosos y de vacaciones, y ocupaban los primeros puestos de la agenda de las revistas. La reacción de Sabank ante la posibilidad de que Anderchel participe en el mismo proyecto con Keren Bursing contiene importantes pistas sobre el futuro de la pareja. Fuentes cercanas al círculo de Sabank afirman que el empresario no estaba muy contento con este acontecimiento, pero se abstuvo de interferir en la carrera de Anderchel. Se cree que Hakan Sabank no reaccionará abiertamente a la participación de Anderchel en el mismo proyecto con Keren Bursing debido a su respeto por su carrera, pero esta situación puede perturbarlo. El círculo cercano de Sabank dijo, Hakan siempre apoya a Ande, pero puede que se siente incómodo con que ella esté con su ex novia en un proyecto así. La relación pasada de Keren Bursing y Anderchel y su posterior separación causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Ahora, las declaraciones del directivo ponen en evidencia la posibilidad de que el dúo se reencuentre en un proyecto profesional. El hecho de que ninguna de las partes haya hecho una declaración clara sobre el tema hace que esta posibilidad sea aún más interesante. Guler y Gunaidn destaca en la carrera de Keren Bursing no sólo como entrenador, sino también como guía, apoyo y, en ocasiones, compañero. Si bien la experiencia y el conocimiento de Gunaidn en el sector contribuyeron a que Keren Bursing diera pasos importantes en su trayectoria profesional, se sabe que la relación comercial entre ambos se basa en un vínculo mucho más profundo. Esta relación no se limita sólo a una sociedad comercial, sino que ha alcanzado la intimidad entre hermanas. Detrás de los pasos dados por Keren Bursing en su carrera, la confianza y la sinceridad que ambos se tienen del uno al otro, así como la guía de Gunaidn, juegan un papel importante. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En sus últimas declaraciones, Guler Gunaidn dijo, «Las diferencias y los resentimientos son normales en este sector. Lo que vemos a menudo es que las partes se reúnen en condiciones favorables. Ambos jugadores son profesionales, por lo tanto, por supuesto que pueden participar en el mismo proyecto», afirmó, dando a entender que Keren Bursing también comparte esta opinión. Según muchos, la declaración de Gunaidn fue interpretada como una señal de que Keren Bursing estaba seguro de participar en el mismo proyecto con Anderchell. Porque las palabras de Gunaidn ofrecieron una perspectiva que reflejaba no solo sus propios puntos de vista sino también la comprensión del profesionalismo de Keren Bursing. Aunque la decisión de Keren Bursing de permanecer en silencio en este proceso sorprendió a mucha gente, se cree que las declaraciones de Gunaidn revelan el motivo de este silencio. Las dificultades en el sector, las complejidades en las relaciones y los límites personales hacen que Bursing adopte una postura más cautelosa ante los medios. Sin embargo, las claras declaraciones de Guler Gunaidn sobre este tema revelan que Keren Bursing también está abierto a volver a trabajar con su ex socio desde una perspectiva profesional. Este fuerte vínculo entre los dos representa una dinámica que no se ve a menudo en el mundo de las revistas. Gunaidn es conocido no solo como el manager de Keren Bursing, sino también como uno de sus mayores partidarios a lo largo de su carrera. Es un hecho conocido que las opiniones de Guler Gunaidn influyeran mucho en las ofertas de trabajo que recibió Bursing, en los proyectos en los que participaría y en sus planes para el futuro. Por esta razón, las palabras de Gunaidn pueden reflejar directamente los pensamientos de Keren Bursing sobre si participará en el mismo proyecto con Anderchel. La posibilidad de que Keren Bursing y Anderchel participen en el mismo proyecto es un tema seguido con curiosidad no solo en la agenda de las revistas sino también en la industria. El dúo logró una gran armonía con la serie de televisión Sensei Kapmi y fue muy apreciado por sus fans. Su reencuentro tras su separación podría traer un nuevo aliento tanto a sus carreras como a la industria. En este punto, el énfasis de Guler Gunaidn en que ambos actores son profesionales indica que el dúo puede trabajar sin reflejar sus antecedentes personales en su trabajo. Teniendo en cuenta la influencia de Guler Gunaidn en los pasos dados por Keren Bursing en su carrera, se cree que estas declaraciones pueden ser una orientación estratégica más que un simple comentario. Conocido por la importancia que Gunaid concede al profesionalismo y el poder secreto detrás del éxito de Keren Bursing en su carrera, Gunaidn sigue siendo el mayor apoyo de Bursing en este proceso. Mientras el mundo de la revista sigue de cerca estos acontecimientos, la posibilidad del reencuentro de Ander Chell y Keren Bursing hace que uno se pregunte una vez más si los viejos libros están cerrados o no. Las declaraciones estratégicas de Guler Gunaidn y la postura profesional de Keren Bursing parecen ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. En el futuro, todos veremos cómo estas declaraciones razonarán en la industria, y cómo Guler Gunaidn y Keren Bursing dirigirán sus vidas profesionales con su relación de hermana a hermana. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.